Con el vecindario, con los moradores, con personas que conocen a la pareja. Mi estimada amiga, usted incluso nos decía, se crió en este barrio junto a la dama. ¿Y qué eran esos recuerdos? Recuerdos de niñas, a una mujer luchadora, a una persona solidaria que cuando algo pasaba en el barrio ella era la primera que decía, Ana, vamos haciendo bingo. Si alguien se enfermaba, ella era la primera. Aquí hay una colaboración, una mujer cariñosa que siempre estaba dispuesta a colaborar en lo que se pudiera. Qué lamentable lo que ha pasado, amigo. Todo el barrio está consternado porque ni aún el ser más buscado se merece una justicia. ¿Cómo va a creer que la van a acribillar así sin pensar que ella deja hijos? Quedan cinco hijos. Lo más lamentable nos decía usted que le tocó observar esos videos tan fuertes. Ayer me dice mi mamá, me dice, mire, y a lo que yo miro, volteo así, eran los videos que estaban en las redes sociales, como lo acribillaban al vecino. Entonces es duro ver una persona que se ha criado con nosotros, que hemos compartido, que la conocemos.